Así que vamos a hacer un tiramisú con más jarapone caducado Os hemos dicho que vamos a cerrar el vapor Pero no tenemos vaporera Pero aunque aquí buscamos soluciones rápido a cualquier cosa ¿Qué os parece? De restaurante, ¿eh? Anda, que no le gustan jamás a los chinos Dile que esto es normal Se come en China Para desayunar ¿Qué lleva, güey? Xianzai, Mao Tso Y Gane Que incógnita ¿Qué será lo que nos han mandado? Allí está güey cocinando Y como yo se me gustan estas cosas Yo la enseño Muy buenos días, chicos Mirad lo que me ha llegado Un aviso de correos Me llegó ayer Y la verdad que está muy güey En plan ¿Qué incógnita? ¿Qué será lo que nos han mandado? Porque no ponen ni dónde viene Ni nada Lo único que pone es Que es un envío ordinario Cuyas dimensiones no permiten su depósito en el buzón Entonces Hombre Es que nosotros pedir Se nos ocurre una cosa Que pedimos hace mucho tiempo Hace ya un mes y pico Pedimos un trípode Para la GoPro En Wish Creo que se llama Una aplicación que se llama Wish Que es como un Aliexpress Chino de estos Y tardaba en llegar Pero esto Supuestamente no viene por correos O si viene Es por mensajería Que pagamos un envío Y nada Era una cosa que valía dos euros O así O sea Dos euros y un euro de envío O sea No llegaba a tres euros En total Pero bueno Voy a ir Voy a ir Y de paso Voy a pasar El correo está al lado del mercado Aparte este correo Es que hay gente Siempre hay muchísima gente Pero bueno El correo está al lado del mercado Entonces voy a pasar a comprar Pan de hamburguesa Acabamos de hacernos hoy Unas hamburguesas Un día que tenía ahí Congeladas Y voy a comprar esto Y leche de coco Para que huele El arroz con mango El arroz con mango Si lo haces todos los días Yo lo enseño Me habéis pedido la receta Y a ver No es por no enseñarosla Es que el problema del arroz con mango Es que es un arroz especial Que es un arroz glutinoso Que es muy difícil de encontrar O sea No es un arroz que se venda Que te digo yo En el Carrefour Ni en el Mercadora Ni mucho de estos Menos Que huele a comprar aquí en España Pero lo compra en un supermercado chino Que hay a través de internet Y tienes que comprar como 100 euros Para que os envíen O sea ya os enseñamos ¿No? Una compra china Que pues ya mismo haremos otra Me imagino Y ya os enseñaremos Pero bueno Que es una reta fácil Y algo grabaremos O por lo menos el resultado Eso sí Y en cuanto vuelva Pues os traigo el paquete este Que me han Que nos han enviado Y os enseño que es Y así lo descubrimos juntos Que curiosidad De verdad Vámonos Oye mira Le damos el paquete A ver ¿Tú te crees que es normal Que me manden un aviso de correos Diciendo que esto Es un paquete grande? No se puede meter ¿Y que no se puede meter? Mira Mira lo que no se puede meter Este es más pequeño que el tuyo Ábrelo anda Esto es lo que os he dicho Seguro Que es el Trípode Pero vamos Por ejemplo Solo Los chinos Pueden inventar algo Como así Tan Tan que ¿Cuánto Escucha ¿Cuánto tardaba hasta en venir? Un mes y pico ¿No? Sí Desde que lo pedimos Pues nada Un trípode Para la cámara Pero Tiene esto Mira Puede hacer como te quieras Y puede colocar cualquier sitio Y sus brazos Mira Pues nada Ya tenemos trípode Que no hacía falta Un euro y pico ¿No? Dos euros Dos euros Bueno bueno Perdón Perdón Solo vas a en China ¿Eh? Dos euros para esto Acabamos de llegar Del Carrefour Que hemos grabado el video De la compra Que ya la habéis visto O lo veréis Mañana Yo que sé Y bueno Una compra que nos ha encantado Que ha salido Super baratita Según yo Yo creo que ha salido bastante Compra chollo Como yo digo Y super tarde Porque se nos ha ido toda la mañana allí Está güey cocinando Y como yo sé como gustan estas cosas Yo la enseño Está cocinando noodles Udol noodles Güey Explícanos un poquito ¿Qué tenemos aquí? El ternera Ternera Que está marinando ¿Con qué? Que es soja Ajá Harina de maíz Sí Y el vino El vino de chino Pues nada Ternerita Que tenemos unos filetes ahí Congelados Lo hemos sacado Y están Cortados en tiritas Los ponemos a marinar Lo corto ahora mismo Nada Quince Mientras cortáis las verduras Una cucharadita de Maicena Un chorreón de soja Y el apuesto vino chino Si le denis vino chino Le ponéis vino blanco normal O le ponéis soja Y hay maicena ¿Verdad? Solo Sí Y ya está Y ahora tenemos verduras Pues ha cortado Zanahoria Pimiento verde Y esto que es una col china Napa Napa Que hemos encontrado en el Carrefour Y está súper emocionado Que también los hay en los supermercados Se llama Para el nombre en español Col china Col china O sea col de hoja china Se llama Sí Y ahora vamos a saltearlo todo Con huevo Le añadimos los noodles ¿Eh? Col de huevo Claro Aparte que esta receta Diferente Pero parecida La tenéis también En la lista de recetas Que se llaman Udon noodles ¿Vale? Que son ¿No lo has hecho este vídeo? Sí, lo hemos hecho Sí Así que esto es parecido Pero bueno Para enseñaros Y ahora os enseñamos Cómo queda Ya estamos en la mesa Ya está la comida preparada Y tiene una pinta exquisita Y lo prometido Deuda Se enseña Cómo han quedado Nuestros noodles Udon Con verduras Con ternerita Atención Mmm Bueno Y mi botellín de cervecita David Va por ti Si me estás viendo Que se va a comprar Las cervecitas Para ti y David Pero cuando has venido a verme Me las estoy bebiendo yo ¡Hala! Un saludo Si habéis visto Si habéis visto el vídeo Ya habéis visto que wey ha dicho Que él sufre mucho Que su vida sufre mucho Porque tiene que comer pan Todos los días Y entonces Para desayunar Y mira lo que os ha dicho Para el desayuno Atención Esa es una parte Esa es una parte Esto es lo que le ponen luego a la roa A las gachas Al porrich A la vena ¿Qué lleva wey? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Xienzai Moto Y carne Ah Bueno bien ¿Xienzai Moto Y carne? Mira A mi cama Si cualquier seguidora son chinos O Hay Cualquier chino Ha visto este vídeo Pues Ayúdame Y Comenta algo En este vídeo Y dice que Dile que Esto es normal Se come en China Para desayunar Para Acompañar con Con potaje Con noodles Y todo Ya está Porque él no me cree Tengo que explicar Él no entiende Que la cultura china Es distinta La comida china También es distinta Para nosotros es normal Pero para nosotros es raro Entiendo Como gazpacho Para nosotros es Muy normal Para nosotros Nunca limpie He visto esto Antes de venir España ¿Sabes? Y también comer jamón Jamón tenemos también Pero nunca comemos Los grutos Y el señor Cualquier chino Dile que mira Come jamón Pero gruto Ellos va a flipar Y va a probar Porque es muy raro Perdona Anda que no le gusta jamón a los chinos Anda que se lo ponemos Se lo comen Se lo comen Antes de pensar en España En China cuantos chinos Comen jamón española Pero yo sé que esto Es normal en China Lo único que No entiende Bueno Uy, 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 uy Pues nada Y esta tarde va a hacer el mango sticky rice Que es el arroz glutinoso con mango Que es una receta tailandesa Muy famosa Con leche de coco Arroz Y mango Oye disculpar estos pelos De fin de semana Pero es que estamos de fin de semana En casa Tranquilos Y oye tampoco te va a poner a arreglarte mucho O sea aquí natural Y... Pero estamos en la cocina Porque queremos enseñaros algo Que habéis pedido muchísimo Y es que wey Compró para hacer arroz Con mango ¿Cómo se llama? Mango sticky rice Que es la receta tailandesa Y va a hacerla Y en que no vas a poner la receta entera Si un poquito de como se hace Para que lo sepáis Por si os apetece hacerlo Y... Y ya está wey Hola Hola Que por cierto Estamos este fin de semana Cerrados en casa Ya contaremos por qué Ahora mismo lo podemos Pero... Uy, drama Uy, drama, 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 drama Escúchame Cuéntanos ¿Qué vas a hacer? Sticky rice ¿Y qué necesitamos? Sticky rice Lo que necesitamos Primero Sticky rice Claro Claro Y... Hay mucho tipo de sticky rice Porque lo que compro yo Es... De este... De esta tienda online China Y... Y... Viene de hecho de Tailandia Entonces perfecto Es para hacer sticky rice Claro Es arroz Que es especial Y que wey ha tenido en remojo Un par de días ¿Verdad? Sí... Tiene que... Ponerlo en agua Y... Por lo menos tres horas Pero lo recomendable Como por lo menos una noche Que es mejor Para que sea más suavecito Mira... Esto es lo más difícil El que es encontrar este arroz Wey lo ha comprado en un supermercado chino Que lo compró cuando hicimos la compra online Del supermercado chino Que tenéis el vídeo también en el canal Pero... ¿Porque tú crees que se pueda hacer con arroz normal? No, no O sea, es imposible hacerlo Entonces esto es lo único Encontrar arroz glutinoso Cuando vais a comprar Lo compráis por internet Buscad arroz glutinoso Sí ¿Y qué más necesitamos? Y... Leche de coco Y... Mango Claro Mango Sí Y... ¿Cómo se llama? Harina de maíz Harina de maíz Maicena Sí Y... Azúcar Muy bien Y... Un poquito de sal Y ya está Muy fácil Pero eso sí El arroz Hay que hacerlo de una manera muy especial, eh Al vapor Al vapor Se hace al vapor Bueno, vamos a volernos a cocinar Y luego ya os enseñaremos Cómo vamos haciendo las cositas Os hemos dicho Vamos a hacer el arroz al vapor Pero no tenemos vaporera Pero aunque aquí buscamos Soluciones rápido A cualquier cosa Y mira la vaporera Que se ha ingeniado Wey Ha puesto una olla Y ha puesto la rejilla esta del microondas Que se utiliza para la grill Y ahora va a poner El arroz aquí arriba Que lo va a poner Que el arroz va en un paño ¿Veis? Un paño Un paño Se llama un paño Y lo ponemos aquí Y lo tapamos Y ya se cocina al vapor Por 20 minutos Y... Ponemos el arroz aquí Y... ¿Por qué usamos ese paño? Porque... Eh... Para que no se entre agua Para que el agua En el vapor Directamente Tiene contacto con el arroz Eso no es bueno Porque el arroz Tiene que quedar seco Y ya está Tienes algo 20 o 30 minutos Depende de cuánto arroz tienes Wey, ¿qué haces? Y... Poner... Hacer... El sal es muy importante Sí Porque... Eso es... Entonces... Has puesto una lata de leche de coco, ¿no? Sí Y de azúcar, ¿cuánto? Eh... Eso es... La receta es como... Tiene como un cup Un cup como... Cien gramos Sí, cien de cincuenta Para mí es mucho Sí Y he puesto... La mitad Puedo probarlo Y... A mí ya es muy dulce Vale, vale Y... Y maicena, ¿cuánto? La maicena no te lo pierdo Va Eso es solo para... Vale, lo calientas con la leche de coco y el azúcar Sí Y luego le pones la maicena para la salsa para decorar Sí, eso saca un poquito Sí Y luego mezcala con esa maicena Vale, para ponerlo más... Espeso Muy duro, sí Bueno, al mismo tiempo que voy a estar haciendo esto Y mirad lo que estoy haciendo yo Aquí no hemos puesto todo a cocinar Sábado por la tarde, cocina Mañana que es domingo haremos un cóctel Escúchame, que es que estoy haciendo un tiramisú Porque resulta que tengo dos paquetes de queso mascarpone Que el otro día digo Ay, mira, tengo mascarpone aquí Tengo que hacer un tiramisú, ya lo haré Pues yo pensando que el mascarpone te lo llevaba un montón de tiempo Pues no, lo tengo cumplido hace tres semanas Pero yo lo abierto Y eso parece que está bien Así que vamos a hacer un tiramisú con mascarpone caducado A ver que... Si dentro de tres días no pongo más vídeos Ya sabéis que ha pasado Mira, ya está el arroz Uuuu, cuidado Uuuu Cuidado, eh ¿Cómo se ha quedado? Mira, perfecto Sticky Que es pegajoso Que para eso es este arroz Si Y ahora... A mi es una receta que no me gusta Aparte, se come caliente, eh Fíjate ¿Qué haces ahora? Poner hoy un cuenco En un bol Perfecto Y luego Poner esta salsa Encima La salsa que hemos hecho con leche de coco, azúcar y sal Si No lo ponga mucho, eh Eso es solo para que absorben la leche de coco ¿Sabes? Muy bien La salsa tiene que ser caliente Para que coce un poquito más Pues al final estamos grabando la receta entera, eh Pues... Oye, no andaba al final las seis y media Mira, yo tengo ya mi transmisú hecho Súper fácil Y tiene una pinta exquisita Aparte súper grande Mirad Uuuu Aquí está Y wey, pues ya está con el mango Casi tienes terminado el arroz, ¿verdad? Si A ver cómo haces Da forma A ver Uuuu Bueno wey, ya está hecho, ¿no? Enhorabuena, te salí muy bonito Mirad Mirad que platazo de mango sticky rice directamente desde Tailandia Hecho aquí por el chino, mirad ¿Qué os parece? De restaurante, eh Te ha faltado la salsita por encima del mango, ¿no? No, mango no Hay masa, ya si quiero Bueno, ¿tú pruebas? Prueba tú Venga, vamos a probar el mango sticky rice que ha hecho mi marido Yo no soy mucho mango sticky rice De hecho en Tailandia tampoco es que me encante, ¿sabes? Sí Pero eres más dramático Pero Te está frío, ¿no? Te ha salido muy rico Mmm, qué bueno Créalo Nada, aquí trabajando Adiós Adiós